Basta, fuyen Me fumo 4 mientras pienso si me odias o qué Mi flow está en la calle, homie, te suelto mi mixte Yo represento style, yo represento who, sabes lo que hay Ahora que hice roll and roll, este tema es Para todo aquel que se busca la vida y luego escribe en un papel Esta es mi shit man, yo sigo codo a codo Con mis hermanos loco hay que comer de todos modos Si esto se complica, día a día flipas Esto es así en el barrio fumando grifa Todo va deprisa, habla sin dejar pistas Busca vida, 24 horas al día Aquí me ves y esto viene desde abajo Lo mantengo intacto, ¿qué estabas pensando? Yo impartiré el mic mientras tanto es hablando Lo que yo traigo es fresh, chico, ¿qué estás hablando? En la calle, buscando pan y no fama Tú lo sabes, aquí las cosas son claras Real players, esa es la verdad El color que más me gusta, chico, es el cash En la calle, buscando pan y no fama Tú lo sabes, aquí las cosas son claras Real players, esa es la verdad Lo primero es lo primero, lo demás que más me dan No me conformo con poco, no vale pa' nada Yo dinero, cash más, todo el día igual No voy a cambiar, yo he visto mucho ya Atrás de shit, sí, porque soy un jugador Adictivo como Doe, sabes que yo soy el coach Yo, verdaderos, cómo seguir es un misterio No veo el sol porque siempre llueve en el ghetto En la calle, buscando pan y no fama Lo mantengo, pero rico de la china Nuevas Jordan, tú no pillas mi movida Estoy aquí, sí, después de tanto tiempo Conozco este rollo, bro, eso es lo que tengo Otro me enciendo, vampiros en la noche Atentos, estamos desde el noventa y tantos Astros, en el barrio siempre brillando Exacto, fumando mota lo parto en el acto Hago esto, ship it real en proyecto Pillas esto, odias como el resto Soy de barrio, man, tú lo puedes notar Son las cosas de la vida que te embarcan, man Es la calle, locura, las drogas Pilla mi crack, adicto a la primera toma Día de barrio, chica, chica, chica Pilla mi crack, adicto a la primera toma Tengo la cuenta, chica, 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 chica Pilla mi crack, adicto a la primera toma Tengo la cuenta, chica, 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 chica Gracias por ver el video.